Pentagón Junior, sin lugar a dudas, es uno de los luchadores mexicanos más importantes. Debutaría en la caravana estelar bajo el nombre de Dark Dragon, pero este nombre no duraría mucho ya que se le ofreció la oportunidad de encarnar a Pentagón Junior. Su primera aparición sería en el evento Guerra de Titanes del año 2012. De esta manera lo presentaba Conan. En esa lucha participarían Silver King, la Parca Negra y Pentagón Junior para enfrentarse a la Parca, Octagón Junior y Octagón. Tiempo después, el personaje de Pentagón Junior sería aún más importante que el de Octagón Junior. Y este 15 de octubre puede seguir haciendo historia si logra despojar de su incógnita al villano cuarto en su lucha de apuesta en Triple Manía.